¡Ya! Está todo aguardillado y luego por aquí tenemos el cable, el cable, cuidado que es que se pierde la conexión, Pilar, estamos aquí en el arco de herradura, Pilar, que da paso a la segunda parte de la casa, que dos habitaciones hiperventiladas, no se entiende porque la ventana no se cierra, Pilar, 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 es que parece que no ha pasado, Pilar, Pilar, es que por ahí viene el wind, y entonces se pierde un poco, bueno, sí que ven un poco, aquí está la puerta donde está durmiendo Alicia Pilar, Alicia Rodríguez Cachacero, que es que vamos, se ha tirado un tiro peor que la fiesta de los tomales, vamos, luego estaría en la habitación de Natalia, la que se tira pedos, y luego ya estaría en la habitación de la estufa, porque hay una estufa que, aunque se apague, pues sigue funcionando, Pilar, ¡Habla de mi cama! Recuerda que también es un especial, es que me diré con Pilar, ¡Habla de mi cama! Gracias, gracias, gracias a la de factor X, Pilar, porque estamos en una estrella estrella directa, porque esto es increíble. Pilar, perdón, Pilar, habla de mi cama. Sí, espera, espera, el Machu Picchu, bueno, no se está controlando, pero en realidad, Pilar, es una cosa como abstracta, porque yo nunca he visto al Machu Picchu, nos ha reservado el piso, pero en realidad ya el Machu Picchu no lo he dicho, 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 no lo he dicho. Pilar, bueno, para finalizar, la habitación de Blanca, alias, la borracha de Camanca, Pilar, es una cama desplegable, que yo la llamo Cama Turca, Pilar, es una cama que tiene una pata levantada y la otra que se cae, entonces, entonces, Blanca, alias, la borracha, se tumba, yo me tubo y duermo, contenta, yo duermo, perdón, perdón, es que aquí el movimiento de tantas, bebé, Pilar, pues, por eso, que sea un flujo de ondas que no funciona, pero, yo te voy a ganar de contar la historia, bueno, Blanca se acostó, durmió bien unas tres horas, porque Blanca llegó muy tarde, y fue sonar el despertador y hacer Blanca, pum, con la cama, porque la pata funciona mal, pero, bueno, yo creo que hasta aquí acabo el espacial especial, España Directo, Pilar, muchas gracias por tu colaboración, que sé que no estás tú, que estás tu sustituda, Pilar, ¿cómo te llamas? ¿cómo se llama? Marta, Marta, o algo así. Vamos a despedirnos con el último rincón de la casa, el último rincón, el último rincón de Pilar, que es... Pilar Pilar Pilar, el último rincón de la casa, el perro. Adiós, Pilar, besos a todos.